y cuando se trata de elegir un tono para tu cabello en qué te basas te voy a dar ideas por ejemplo cuando nosotros queremos saber si queremos un tono de cabello cálido pues podemos poner una tela dorada y podemos decidir así como que se nos sienta bien esto frente a nuestro rostro podemos también utilizar el plateado como para ver si el tono va a ser frío pero si no tienes estos recursos yo creo que siempre va a haber por ahí un collar dorado un collar plateado y fíjate cómo me cambia el rostro cuando tengo estos colores o estos tonos aquí y bueno pues si ya decidiste que eres tonalidad cálida pues te recomiendo los tonos cobrizos los tonos rojizos en todas las series porque hay caobas hay de todos hasta los de fantasía pero también por ejemplo si te decides por lo frío pues tenemos que buscar por ahí mechas que te den reflejos cenizos y si todo tu cabello no se puede lograr pues algunos efectos de dimensión puede ser pero verdad que hay muchas cosas que platicar acerca del color del cabello no dejes de seguirnos en facebook en twitter porque aquí siempre tenemos un break para tu imagen